Bueno, Robert, nueva edición de Rústicos especial del destete en Tres Arroyos. Creo que salió una muy buena venta con una oferta tan importante en cantidad como en calidad, ¿no? Sí, muy bueno. Ahí vimos una oferta bárbara. Creo que, bueno, todos con lo que siempre resaltamos de Rústicos, que es una inversión en genética muy importante, con muy buena hacienda. Y, bueno, me parece que el comprador que vino a buscar pudo llevarlo. Estamos en plena salida donde hay muchos remates, donde se está vendiendo mucho ternero. Y me parece que fue un remate firme, sólido, con poco plazo. Entonces me parece que las categorías se vendieron de bien a muy bien. Creo que hubo un remate, hoy vimos un remate sólido, que me gustó mucho eso del remate. Y va en precios, creo que el macho anduvo entre 2.20 y 2.30, excepto algún liviano un poco más. Después la hembra en 210 a 2.20. Creo que fue un lindo remate en eso. Roberto, una plaza algo selectiva, David, porque donde apareció la calidad, siempre, obviamente, eso se paga, eso vale. Y otro dato no menor creo que es el macho y hembra y la hembra. Que en muchos lugares por ahí cae, pero hoy realmente acá anduvo mejor. Sí, sí, se mantuvo bien. Viste que el remate no cayó nunca. Fueron precios el macho y hembra y hembra estuvo muy parecido. El macho por ahí un poquito más, como en todos lados. Pero había 6.000 y pico de terneros y termeras. Una cantidad muy importante. Entonces me parece que fue un remate cuando aparecía algo de plazo, cuando aparecía un poquito más de calidad, se premiaba. Y también hay que tener en cuenta que el mercado tiene una sobreoferta porque estamos creo que en el pico de la oferta de terneros y eso también hace que los precios se estabilicen un poco. Sí, también el gordo, el gordo estar en 180 pesos ahí, pagar hoy 220, 230 un ternero, por ahí se escapa un poco. Entonces vemos, hoy no compró ningún feedlot, no compró, hoy es campo, el que se fue todo el ternero al campo, no quedó prácticamente nada en la provincia de Buenos Aires, se fue todo a los campos de recría. Así que, bueno, me parece que fue un muy lindo remate, un remate lógico, con muy buena genética, muy buena calidad y con precios bien acordes. Bueno, te saco un poco específicamente del tema del remate de hoy y te llevo un tema que empezó a circular como una tendencia, como una versión sobre este cierre de exportaciones, aumento de las retenciones. Con lo que charlás con los productores, con los filoteros, obviamente una medida que de tomarse retrocedería bastante el tiempo, ¿no? Sí, pero me parece que son todas, hasta que no haya realidades, son todos, hay mucho comentario, mucho... Hasta ahora lo que hemos visto es que el campo está apoyado, que hay créditos, que se está hoy, los bancos aparecieron de nuevo. O sea, me parece que también tenemos que un poquito ponerle algo de tranquilidad, darle al productor. Creo que, bueno, nunca sabemos cuáles son las ideas por ahí de los gobernantes de turno, ¿no? Pero me parece que hoy no hay nada, hoy es todo... Hoy se está exportando las exportaciones, de hecho los exportadores tienen todo abierto y están muy demandadas todas las categorías para exportación. Entonces me parece que no hay hoy para alarmarse. Creo que el que vende hoy puede comprar tranquilo pensando en un ternero que se va a hacer un novillo en un año, un año y medio y lo va a poder vender bien seguramente.